¡Vamos! Menudo papel que ha tocado con la red cabel Con la mi boya y atarme de manos y pies Atrévete, eh Hablame al oído que quiero saber Si aunque tú sí tienes que hacerme dormido debajo de tu piel Ya lo dijo el camarón Quita una pena, otra pena Y un dolor, otro dolor Eso es lo que digo yo Antes que cortar mis ruedas que me des por culo, pito corazón A tiro de piedra, me encuentro, me encuentro, estoy mi sonre Me dije María, lo que yo daría, pa' estar junto a ti Rebusca la falta, ansía, hacer algo no le espera a ti De tanta patada, no quiero ser nada, no quiero ser nada Ya lo dijo el camarón Quita una pena, otra pena Y un dolor, otro dolor Eso es lo que digo yo Antes que cortar mis ruedas que me des por culo, pito corazón ¡Gracias! 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 Voy a atarme de manos y pies, me atreve el pie No habrá mal oído que quiero saber Si aún tengo sitio, hay que hacerme lo mío Debajo tu piel Ya lo dijo el camarón Quita una pena, otra pena y un dolor al otro Eso es lo que digo yo Antes que cortar mi rueda que te dé por culo Pinto un corazón Pinto un corazón Pinto un corazón ¡Dale maestro! ¡Dale maestro! ¡Dale maestro! ¡Dale sol a la terraza y al poco baladas de arena! Para el corazón que muere tus brazos Tiene tan bonazo con la luna llena Y entre mis bolones he sido un borrico que quiso besar El aire y la acera y quedarse contigo Y no puede ser No vuelvo a nadar en los pares de trigo Aunque se ensucia el pan De mirarme al ombligo No vuelvo a nadar en los pares de trigo No vuelvo a nadar en los pares de trigo Con mi bragueta con mi bragueta Ni hijoputa ni ladrona Ni hijoputa ni ladrona Y de puntillas se va la soledad Después de cambiarme los pétalos del azar Por una chupera que pincha los globos De mir mi madera Y entre mis bolones he sido un borrico que quiso besar El aire y la acera y quedarse contigo No puede ser No vuelvo a nadar en los pares de trigo Que se ensucia el pan De mirarme al ombligo ¡Dale maestro! Y en mis lindeles el mal fario Se va haciendo fuerte Y rebundando Se me olvida Que vine a verte Que si en la balda de tu armario No busco comida Tal vez me acorre de la vida Y me folle la suerte Y en mis lindeles el mal fario Se va haciendo fuerte Y rebundando se me olvida Que vine a verte Que si en la balda de tu armario No busco comida Tal vez me acorre de la vida Y me folle la suerte Y entre mis bolones he sido un borrico Que quiso besar El aire y la acera y quedarse contigo Y no puede ser No vuelvo a nadar en los mares de trigo Que se ensucia el pan De mirarme al ombligo No vuelvo a nadar en los mares de trigo No se me hagan Quiso zipper Quisoえる Lo voy a nadar en los mares deindeles Quiso 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 gg